Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Guanta es la localidad más fronteriza de la comuna de Vicuña hacia la cordillera, camino al Paso Internacional de Aguas Negra. En verano las temperaturas superan los 30 grados en esta estrecha parte del Valle de Elqui y en invierno en varias ocasiones se viste de manto blanco con nieve y precipitaciones. Esta zona que en los últimos años ha ido cortando el aislamiento con el centro de la comuna, principalmente por la llegada de la telefonía móvil a través del programa espacial del gobierno y la empresa privada, así también por la instalación de radios locales y televisión abierta satelital. Sin duda sus pocos habitantes, alrededor de 300, son unos afortunados, más aún este 2020, que vieron concretado uno de sus sueños más esperados, la pavimentación de su emblemática calle principal, lo que se logró a través de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas por intermedio de la petición de vecinos y la municipalidad de Vicuña. Desde este 7 de agosto, día que se culminó el proyecto, Guanta posee un renovado estilo rústico con pavimentación de adocretos o adoquines como se les conoce, mejorando con esto la calidad de vida de sus habitantes y hermoseando más aún este paisaje ubicado a los 1.200 metros de altura. Carlos Marcelo Aguirre Díaz, actual presidente de las juntas de vecinos, comentó el sentir común del pueblo frente a esta nueva obra. No, para nosotros nos cambia la vida, nos cambia la vida como habitantes de Guanta. ¿Más aún va de la mano con los arquitectónicos de Guanta, un pueblo tan patrimonial y que va con los puestos también? Pero por supuesto, sí, es un acierto de darle puestos de adocretos y no asfalto u otro tipo de recubrimiento a la calle, porque eso le da una identidad también al pueblo. La gente está muy contenta, muy contenta con esto, porque nosotros la polución, el barro, y le da un toque, primer pueblo de ingreso a Argentina, para nosotros nos llena de orgullo tener esto en el pueblo tan chiquitito. ¿Polvo, agua e incluso nieve? También, también nieve, agua y la parte más importante que es el acceso de Argentina a tener esto acá, para nosotros es espectacular mostrarle al pueblo en estas condiciones. ¿Le da un plus en su minuto? Exactamente, también, también, plus valida para las casas y para todos los que vivimos aquí, una mejor calidad de vida, por supuesto, de todas maneras, muy agradecido por todos estos avances que hemos tenido ahora en este periodo ahí de don Rafael, que nos apoyó mucho. Miranda, vecina de la localidad de Huanta. Muy agradecida, gracias a todos, al municipio, a todos los que hicieron este trabajo, agradecida porque, sobre todo nosotros que vivíamos por acá, a la hora de almorzar, pura tierra, lo servíamos, porque era la polva, era muy grande para almorzar, así que gracias a Dios y le agradezco a todos ustedes, a todos, quedó muy lindo. Un habitante histórico de la localidad es Raúl Estay, mecánico de profesión y por largos años llevó el nombre de Vicuña en los primeros lugares de automovilismo, tanto en la zona de nuestro país como también en San Juan, Argentina. Para él, esta pavimentación es un sueño anhelado desde hace mucho, que por fin se concretó. Súper sorprendido hoy día, de casualidad, me entero de que viene mi queridísimo alcalde Rafael Vera Castillo, y estamos aquí, en la calle principal de Huanta, la más antigua, por donde iba el flujo a la República Argentina, en un proceso maravilloso de pavimentación de Adocreto, gracias a las gestiones de nuestro alcalde de Vicuña. Bueno, y podemos seguir diciendo cosas lindas, porque a cada rato aparecen lunares o cosas muy importantes que nos van iluminando la vida a nosotros los que ya hicimos la pega, pero vamos a dejar un legado, como mi amigo aquí al lado, que él dice, a mí no me importa que no se acuerden de mí, pero mi legado va a quedar, y eso es lo que vale en la vida. Desde la empresa constructora Vitumix, Héctor Luis Castillo Ardiles fue el encargado de la implementación del pavimento de Adocreto. El maestro comentó parte del proceso realizado. Sí, calzadora esta pega, muy calzadora, pero felizmente ya estamos al último, ya no los remates. Porque la técnica es especial. Especial. No, no, cualquiera no puede ponerla, ya estos tiempos, ya estos viejitos ya no quedan, ya. Pero es calzadora esta pega, pero la gente de Guanta ya está contenta. Claro. Es un tema también estar trabajando en Guanta, el pueblo más fronterizo, más en este tiempo de pandemia. Eso es lo que digo a la gente, yo en tiempos de pandemia, la pega está en escasa, los trabajos, y le agradezco al alcalde de aquí de Vicuña, pero el alcalde quedó contento por toda esta obra. Y ya luego vamos a terminar y la gente me felicitan por el trabajo, está contenta, todo. Y yo también estoy contento. Un logro de usted también. Un logro, y difícil sí, pero lo logré. Y por la gente de Guanta, un buen regalo para la gente de Guanta. Eso. La Municipalidad de Vicuña ha estado incansablemente apoyando a Guanta en la obtención de proyectos, hecho que ocurre hoy con gran satisfacción de la primera autoridad de la comuna. El alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, destacó esta tarea entre las prometidas para antes del Bicentenario de la comuna. El jefe de Ilicio también recalcó la importancia que tienen estos proyectos ad portas del Bicentenario. Mira, la verdad que fueron tantos años trabajando en este proyecto y la verdad que hoy día, cuando lo miramos finalizado, porque hoy día estamos, ¿qué? El 99,99% finalizado. Hoy día, mañana va a estar terminado. Y la verdad que sí es verdad que vinimos al principio, quisimos venir en esta etapa final y la verdad que nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos de una comuna hermosa como la nuestra que no olvida a sus pueblos, por lo más lejano que sean. Guanta es la localidad limítrofe, justamente con Argentina. Y la verdad que este proyecto nace desde la misma identidad, del mismo deseo de los vecinos. Primero me recuerdo el presidente de la Junta de Vecinos, Sergio Navarrete, que muchas veces nos insistió, él ya no está con nosotros. Pero en el lugar que esté del cielo, efectivamente, probablemente está muy feliz. Hoy día, con Marcelo, Marcelo, el presidente actual, ha sido un hombre que ha insistido, que ha estado siempre vigente y siempre preocupado que este proyecto se realizara. Efectivamente, no lo hubiésemos podido materializar si no hubiese sido por el Ministerio de Obras Públicas, que durante años veníamos trabajando con ellos hasta que hoy día se ha materializado. Pero como tú decías, la felicidad de los vecinos es impagable. Aquellos que no conocen Guanta no se imaginan el lugar paradisiaco, el lugar maravilloso que tiene este país, que está en un rincón, está en un espacio de la comuna de Vicuña. Los vecinos viven muy felices acá, pero necesitaban que el progreso llegara, que los caminos de tierra terminaran, que efectivamente ellos pudieran sentir que la ruralidad se puede vivir de buena forma. Y claramente hoy día eso se ha materializado. Nosotros estamos muy contentos y esperamos efectivamente que este compromiso que asumimos hace algunos años atrás, de llevar la modernidad y el progreso a cada rincón de la comuna, que hoy día tenemos más del 90 y tantos por ciento cumplido, podamos materializar al corto tiempo el 100%. Hoy día, Guanta, la localidad más lejana de nuestra comuna efectivamente ha visto llegar el progreso y ha mejorado su calidad de vida, con esto alrededor de 4.000 metros cuadrados de adocreto, casi mil metros efectivamente lineales, que permiten efectivamente dar esa calidad de vida con un puente remodelado, con un muro de contención que era necesario. O sea, hoy día se ha llegado con todo lo que este pueblo se merecía. Pero esto efectivamente es el cronorario de los 200 años de darle el progreso y el respeto que merece esta gente. La feria de Guanta ya cuenta con este renovado proyecto arquitectónico, con un estilo patrimonial acorde a su historia y al desarrollo turístico que está llevando el Valle de Elqui. Buenos alcalde, Diego Domingo haciendo un análisis junto a las autoridades aquí en el Tordón, cuéntanos lo que usted dice respecto a la experiencia que ha tenido este programa en estas dos semanas. Sí, la verdad que es positiva. La verdad que se ha ido, ya hemos dicho que lamentablemente los sistemas, todos los sistemas son vulnerables. Nadie puede aducir que en algún minuto no se ha engañado. Pero efectivamente se han ido, no solamente priorizando diferentes acciones, sino se ha ido aprendiendo efectivamente del sistema que diría que es la comisaría virtual. Y a partir de eso cada día se ha ido mejorando los criterios, tanto para controlar de buena forma que no ingresen aquellos vehículos que no deben ingresar, como también tener la flexibilidad para aquellos vehículos y personas que efectivamente tienen que trasladarse por un tema diferente a los que habitualmente aparecen en la comisaría virtual. De hecho, cuando llevamos menos de una semana, sentíamos la presión, el problema que tenía la comunidad cuando iba a buscar a aquellas personas que venían de la minería, particularmente, que llegaban de noche y que no tenían cómo trasladarse a la comuna. Y también cuando lo hacían durante el día pero no querían exponerse, subiéndose a vehículos de locomoción colectiva y pedían que efectivamente algún familiar los fuera a buscar. Esas cosas se fueron mejorando, se fueron llegando a acuerdos, se entendió la problemática y efectivamente se ha ido resolviendo. Lo que está hoy día es lo que nos encanta. Poquito movimiento, un día domingo, no hay ninguna razón si la gente no está trabajando para que hayan tantos vehículos transitando. Y hoy día probablemente no vamos a tener más de 500, 600 vehículos. Creo que hace poco rato iban 113 vehículos. Por lo cual efectivamente se cumple el objetivo de que si es verdad que todos tenemos que hacer muchas cosas, que nos gustaría aquellos que han recibido dinero y que no lo pretenden gastar en necesidades básicas, hacer una mejora en la casa, comprar, hacer algunas acciones, este no es el momento. Mensaje a la comunidad, hasta el momento, gracias a Dios, no se han tenido mayores problemas. Las personas que no vienen con su permiso como corresponde se les ha devuelto, tanto los que vienen de La Serena hacia Vicuña, como los de Vicuña hacia La Serena. Y gracias a Dios no se ha suscitado ningún problema, nada dentro de lo usual. ¿Cómo tal ustedes están funcionando las 24 horas del día, acompañados de carabineros? Estamos 24-7 con el apoyo de carabineros y el apoyo de personal de la municipalidad, quienes son los que conocen y nos ayudan en el control de la gente que transita hacia Vicuña. ¿Cuáles son las principales inquietudes que se han generado frente a una cuarentena que nunca habíamos vivido y por ende también este cordón que está aquí con la caleta? Generalmente son los traslados por ir a cobrar las pensiones, gente que necesite buscar a sus familiares al aeropuerto o a los terminales de buses o a dejar a la gente hacia los buses, producto de que no hay un permiso para el conductor. Pero como ya se coordinó con el comisario de Vicuña, es la comisaría quien extiende estos permisos, con horario de salida y horario de llegada. Desde la semana pasada se realizó un cambio en la comisaría virtual que generó algún inconveniente al principio, por cuanto antes uno podía ingresar con el RUT, pero ahora uno tiene que hacerse una cuenta a través de la comisaría virtual, ingresar los datos y ahí posteriormente uno puede sacar el permiso o como se hacía anteriormente con la clave única. En caso de que la persona no tenga acceso a internet o tenga algún otro tipo de inconveniente, perfectamente se puede acercar a la unidad policial para que el funcionario le coopere a realizar el trámite por comisaría virtual y si se trata de alguna situación excepcional que sea debidamente ponderada por el funcionario, se podrá hacer un certificado en forma presencial y no remoto. Idealmente evitar al máximo el traslado entre comunas. Si Vicuña no se encuentra en cuarentena, que respeten, que eviten salir, que sea por motivos muy justificados o de mucho peso, ya que si no el día de mañana va a ser Vicuña la que entre en cuarentena y ahí se van a ver limitado y coartado la libertad, entre comillas, que están aprovechando ahora. ¿Cuántos son los kilos de alimento y hacia dónde están destinados? ¿Ya tienen su destinatario? Sí, no, no, sí, cada cual le dio la cantidad a Daniela, que fue la que se contactó con nosotros, de cuántos animales nosotros alimentábamos y ellos hicieron un punteo con la cantidad que va para cada uno. Entonces son 1.416 kilos entre comida de gato y de perro y cada persona ya tiene destinado. Hubo personas que se nos quedaron afuera porque igual había premura con el tiempo, pero a esa gente nosotros lo que hay también se le va a repartir. Que está la señora Ángela Pessoa, que ella tiene una cantidad de animales también grande. En la puradez hubo dos personas que no incluimos y por eso se les va a convidar a ellos. Pero esto está pensado en gente que alimenta animales de calle, gente que rescata animales y tiene hogares temporales para después poder regalarse. En eso está pensado esta comida, no es que se le vaya a repartir a todos porque no se puede y no es la cantidad tampoco. Lo primero es que las grandes empresas hagan estos actos, nos parece súper bien. Lo que hace Purina efectivamente de colocar a disposición cantidad importante de su alimento para ser repartido en diferentes organizaciones nos parece fundamental. Segundo, María Eugenia lleva años alimentando a los animales y efectivamente se contactaron con ella y ella hizo la gestión para que otros actores, son como 7 vecinos que acá están focalizados por ellos mismos, que tienen esta voluntad de preocuparse los perros, alguien va a decir en condición de calle, se va a reír de esta frase. Pero sí hay perros que efectivamente viven con sus dueños en las casas, más allá de que le abran la puerta y salgan a la calle y otros que están absolutamente abandonados, que no tienen nadie que se preocupe de ellos. Hay alrededor de 30 perros en esta situación y gatos y efectivamente estos vecinos de buen corazón muchas veces quitándose inclusive la posibilidad de poder acceder a otras cosas, gasta el dinero que tiene en estos animales. Por ende, esta donación de casi 80 sacos de alimento que va a ser distribuido en estas personas evidentemente me parece una buena noticia. Nosotros como municipio evidentemente que tenemos que dar todas las posibilidades, todos los apoyos. Y bueno, esta agrupación lleva bastante tiempo y nos contactaron para donarnos una cantidad de animal de comida de perros y gatos en situación de calle y gente que tenga muchos animales y que no pueda alimentarlos y bueno, ahí vimos las prioridades. Agradecerle a Purina, que fue quienes donaron mucha cantidad de alimento que llegó a Serena a la Fundación Aclas. Y ellos contactaron a toda la gente animalista de muchos lados. Ellos están repartiendo cantidad, imagínense, Ovalle, Punitaki, Los Choros, Salamanque, Yapel, Vicuña. Entonces, agradecer esa gestión porque por el minuto que está atravesando esta humanidad, el mundo, todo, los animales generalmente quedan de lado y se están abandonando más animales porque la gente no está teniendo los insumos para ellos, menos va a tener para los animales. Entonces, nosotros velamos ese lado, en lo posible, porque también nosotros estamos sin trabajo y todos estamos afectados, o sea, todos, ¿me entiendes? Entonces, pucha, este es un trabajo tremendo. Esa, la Aclas, yo creo que hay que sacarle el sombrero porque este trabajo claramente es un voluntariado, aquí nadie es pagado. Ellos tampoco y es un trabajo gigante. Así que se le agradece a Purina a esto y después, obviamente, que la voluntad del alcalde, o sea, es tremenda porque le planteé la situación y al tiro no nos puso, se la jugó y nos prestó el camión. Don Eric gestionó también, don Marcelo que fue conmigo a Serena, don Germán. O sea, agradecer a la Municipalidad de Vicuña porque cuesta también que haya la empatía con estas situaciones. Muy contento, la verdad, que hay 550 participantes. Nunca esperamos que fuera tan vacío, sabíamos que iban a participar mucho, teníamos en los concursos la experiencia de alrededor de 100, 110 participantes. Esto quintuplicó, efectivamente, lo que se había hecho en el pasado, pero el Día del Niño y la Niña son muy importantes, tiene que ser muy importantes. Tenemos que, efectivamente, hacerle relevar la importancia que los niños tienen en nuestras vidas. Ellos tienen momentos para ser felices dentro de su niñez, no van a ser eternamente niños. Este no es la historia de Viter Pan, sino, efectivamente, es la realidad. Y claramente hacemos todo lo posible para que los niños de nuestra comuna sean felices. Y el caso de Jan, que él concursó, tuvo un video maravilloso, que la gente lo compartió. Y la verdad es que, bueno, teníamos un problemita técnico que lo resolvimos y, efectivamente, lo estamos premiando a él como a otros seis niños de nuestra comuna que estamos dando estos premios que nos comprometimos, pero, a su vez, adicionalmente, a los otros 543 niños de nuestra comuna, a partir del día lunes nos vamos a volver monos, no va a ser fácil, pero vamos a empezar desde ese día, probablemente durante toda la semana, a visitar 543 casas. A cada casa dejarle un regalo. No de estas características, más humilde, pero, efectivamente, a cada niño le vamos a hacer llegar un regalo de lo que ellos, a todos los que participaron en este concurso tan bonito, donde el Team Fantasía siempre tiene una participación tan notable. Y, bueno, yo me siento orgulloso porque también son funcionarias municipales las que nos convocan y nos invitan y las que, bueno, de alguna manera creen en las locuras nuestras y, efectivamente, nos hacen que nuestros niños realmente sean felices. Muchas gracias. ¿Cómo postularon? ¿Qué es lo que hicieron dentro del video? Mi mamá le dio la publicación, le sacó un pantallazo. Realmente nosotros no queríamos participar porque sabíamos que iban a participar muchos niños y mi hijo tiene un año. Pero al pasar los días, unos días antes que terminara el concurso, mi hijo lo inscribimos. Y, no sé, compartiéndolo con los amigos, familiares, mi hijo pudo ganar su premio porque ahora lo tiene aquí. ¿Qué te parece el premio? Eh, fantástico. Igual, igual para muchos de mis hijos es muy pequeño para un teléfono. Pero igual uno, todos sabemos que todos le prestamos a los hijos el teléfono para ver monos o cositas así. Así que, igual agradecía porque igual así se da cuenta uno que realmente no, como todos dicen, no están apitutados los premios. ¿Qué te parece? Tal vez puedas utilizar este premio dado el encierro, los niños no pueden jugar en las calles, esto se forma como una alternativa, ¿no? Sí, una alternativa porque se aburren. Por ejemplo, los niños se estresan mucho encerrados y la única atención que tienen a veces es ver tele, los teléfonos, ¿me entiendes? Sí, y muchos no tienen la posibilidad de tener estas cosas en su casa. ¿Me imagino que la familia es contenta también? Sí, pues obvio, encima que ella ha sacado el primer lugar, igual contento. Me siento muy feliz por mi hijo, es algo que a él le encanta bailar. Está en un grupo igual acá en Calingasta y me siento muy contenta y feliz. Es un complejo escenario, los niños, las niñas no pueden salir a jugar como antes, no pueden ir a la escuela, ¿qué le parece esta iniciativa que se están llevando acá? Muy bueno, ya que ellos están muy aburridos, se aburren mucho. Me dice mi hijo, ¿cómo se llama? Es muy inquieto. Y yo le pongo música y él baila, igual a mí me gusta bailar, bailamos juntos. Sí, no, él estaba feliz, todos los días, pues yo decía, todos los días me preguntaba, mamá, ¿cómo vamos? Mamá, ¿cómo vamos? Preguntaba si iba subiendo, ¿no? Y cuando ya le dije, ¡ay! Subí para arriba, estaba súper contento. ¿Sí? Sí. ¿Usted quería una bicicleta? Sí. Lo que pasa es que tenía otra, pues, y yo le saqué las rueditas. Así que él decía, mamá, yo quiero ganarme la bicicleta, la bicicleta. Y justo, así que, qué mejor regalo para el Día del Niño. Sí, él está muy contento porque hizo el video con su hermana y tenía toda la esperanza de poder ganar. Y quería ganarse la bicicleta, así que, muchas gracias. Eran hartos concursantes, igual mantenían... 500 videos, 500 videos muy buenos, así que... ¿Y qué sintieron cuando subieron la noticia? Súper contentos, gritábamos, saltábamos. Él lloró de emoción, sí está emocionado todavía. ¿Qué le parece que se estén llevando estas iniciativas? Es un complejo escenario también, donde los niños no están jugando como antes en la calle. ¿Pero qué le parece? Me parece muy bien, porque con esta pandemia no se podía hacer lo que hace el alcalde todos los años, que es los concursos de la plaza y la celebración del Día del Niño. Entonces así los niños se motivan a participar y a que lograran algún objetivo como es el premio que él quería. ¿Qué te parece, Sergio, el tremendo premio? Sí, estoy contento. ¿Te gustó? ¿Te estás muy contento? Sí. ¿Te gustó? Oye, ¿pensaste en algún momento que dentro de tantos concursantes iba a poder ganar este premio? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Tenía la esperanza, me imaginas? Y mi mamá dijo que si ganaba, me iba a ganar la bicicleta. ¿Y lo lograste? Sí. ¿Sí? ¿Estás feliz? Sí. ¿Hace cierto? Dale las gracias al alcalde y a todos los que componen este Team Fantasía, igual que motivan las niñas ahí a que los niños participen. Así que muchas gracias a todos. Cuéntame, María José, ¿qué te pareció enterarte de que habían ganado en este concurso del Día del Niño y la Niña? Felicidad para él porque hace poco perdimos nuestra madre y ahora con este premio, feliz quedó él. ¿Sí? Sí. ¿Había muchos concursando? ¿En algún momento perdieron la fe o sabían que podían ganar? No, igual sabíamos porque tenemos muchos conocidos y quieren mucho al Jan. Jan, ¿cómo estás? ¿Feliz? Sí. Me gustó el premio, sí. Feliz. ¿Te gustó el premio? Sí. ¿Sí? Me gustó el sí. Sí. Oye, tiene para cantar, es liviano. ¿Te gusta? Sí, sí. Sí. María José, ¿alguna palabra? Sí, muy agradecida de todo quien participó, todo, y agradecida por el premio para mi hermano. Sí, muy contenta y feliz por la iniciativa que hace la municipalidad, el alcalde, el del Team Fantasía, las chiquillas que se guardan súper bien con los niños, siempre inventando diferentes tipos de concursos para que los niños puedan participar y son ellos los que dicen, mamá, participemos, hagamos esto. Así que muy feliz, contenta y agradecida del alcalde, de las chiquillas y de todos los que tienen la iniciativa para hacer felices los niños. ¿Cómo te sientes? Te ganaste el primer lugar de este concurso del Día del Niño y la Niña. ¿Me siento bien? Sí, ¿tenías celular? Sí, pero se me quedaba pegado. No podías jugar como tú querías o ver los videos que necesitabas, ¿no? No. ¿Y ahora qué te parece este celular completamente nuevo? ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y vas a poder compartir también? Sí. ¿Sí? Con mi amigo podemos jugar los dos frees. Oye, ¿qué hiciste en el video de TikTok? ¿Cómo fue? Mmm, bailé con la ropa de cueca. ¿Sí? Perfecto. ¿Te gusta bailar cueca? Sí. Oye, ¿nos podrías replicar un poco del baile? ¿Cómo fue? Para que todas las personas que no lo pudieron ver, lo puedan conocer. ¿Sí? Ya. ¿Así lo va? ¿Cómo te gusta bailar? ¿Qué hizo en TikTok? ¿Así? ¿Sí? Mira, mira, mira. Cuánto talento hay, ¿eh? ¿Aquí? ¡Sí! ¿Cómo va? Oye, ¿cómo fue el baile que hiciste? ¿Y de dónde sacaste esa idea? ¿Ya lo habías hecho antes? Sí. Oye, había muchos niños concursando también, pero tú lograste el mayor premio. ¿Qué te parece? Sí. Sí. Oye, ¿qué te parece? Te ganaste tremendo premio en este concurso del Día del Niño y de la Niña. Sí, muchas gracias por entregarme mi premio, personalmente. Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué tipo de baile hiciste en TikTok? Un baile que se me ocurrió a mí y a mi tía y pues lo quisimos hacer. Oye, había muchos niños y niñas concursando. ¿Qué te parece que tú hayas podido ganarte este table? Muy bien y muchas gracias por mi premio. ¿Y a miña estable? No, solo un celular. ¿Solo un celular? Pero estaba viejito. ¿No te servía para lo que tú necesitabas, o no? Para ver videos, jugar. Un poquito, sí. Oye, ¿qué te parece este premio? Bueno. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Oye, ¿te apoyó tu familia también en el video que hiciste? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta bailar, te gusta interactuar con las cámaras? Hemos presentado Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo.